En lo que yo confío es en el ANMAT, pero no es que confío hoy. Yo abro mi botiquín, el que no confía en el ANMAT, que abra el botiquín y tiene toda la basura. La vacuna comunista, la vacuna soviética, bueno, no solo no saben de vacunas, sino que tampoco saben de historia. Porque hay que ser muy obtuso, o muy malo, y muy dañino, para cuestionar la vacuna por su procedencia. No, la verdad que no tengo otras palabras. Sí, los invitaría y los convocaría a que por una vez den una mano y ayuden. Y ayuden un poco, qué sé yo. Hay gente que dejó vencer millones o miles de vacunas y ahora habla de si hay que vacunarse o no. Con esas también había que vacunarse. Me parece que es momento para dejarse joder. Es momento para dejarse joder. ¿Qué tal? Buenos días. Fui técnico recién, ¿no? Espero que se haya entendido. Muchas gracias.